De rosas ahí, ahí el... Y rosas Vamos a continuar con los temas ¡Suéle y dice! Sentidista es al comprender Que no fue un sueño Que fue verdad Y te he decidido para siempre Me despertó la realidad Y fue la muerte De mi alegría y mi ilusión De no perderte ¿Con qué razón sentí el cansancio De tus besos? Te pregunté si todavía me querías Y en silencio contestabas mi pregunta Si es tan divina la verdad ¿Por qué me envías? Yo hice todo lo posible Porque un día Tú me quisieras Como yo necesitaba Al fin y al cabo Que mi amor ya lo tenías Yo con un poco de tu amor Me conformaba Y no me diste ni tu adiós Cuando te fuiste Y todavía Yo pensaba que era un sueño Me despertó La realidad Y fue la muerte Tu ausencia fue De mi vivir El cruel veneno Yo hice todo lo posible Porque un día Tú me quisieras Como yo necesitaba Al fin y al cabo Que mi amor ya lo tenías Yo con un poco de tu amor Me conformaba Y no me diste ni tu adiós Cuando te fuiste Y todavía Yo pensaba que era un sueño Me despertó La realidad Y fue la muerte Tu ausencia fue De mi vivir El cruel veneno De mi vivir Yo con un poco de tu amor Yo con un poco de tu amor Yo con un poco de tu amor Aquí ahorita los vamos